El interior de un taller mecánico ubicado por la primera calle Zona 4 Cantón El Mosquito del municipio de San Pedro Zacatepeques fue consumido por las llamas, el cual contenía varios objetos inflamables, lo que provocó que se expandiera fácilmente. Se presume que fue a causa de quemar basura. Bomberos voluntarios de la decimosexta y decimonovena compañía y bomberos municipales departamentales sofocaron el siniestro. Donde se encontró en llamas un taller mecánico propiedad del señor Gregorio Méndez. La edad no se tiene, se trabajó por espacio de media hora para lograr controlar este incendio, ya que amenazaba con extenderse a las viviendas cercanas a este lugar y así mismo también a un parqueo de vehículos que hay en este lugar. Se tuvo que trabajar por espacio de 30 minutos para lograr sofocar este incendio, ya que había mucho material combustible. Gracias a ellos se logró controlar, se utilizaron más de 800 galones de agua para lograr controlar este incendio. Estuvieron bomberos municipales, 8 bomberos municipales departamentales trabajando en este lugar para lograr sofocar, ya que también el acceso era un poquito difícil, pero gracias a ellos se logró controlar este incendio. ¿Se puede cuantificar las pérdidas? Sí, aproximadamente unos 30 mil quetzales las pérdidas que se pueden observar. Las causas, pues hasta ahora no se han determinado qué causas provocaron este incendio en este lugar. Según nos informaron un día de teléfono, era una vivienda, gracias a Dios al llegar aquí al lugar se constató que se trataba de un espacio donde tienen guardado lo que es diantas y unas cabinas de carro, equipo bastante inflamable que fue lo que produjo este incendio. ¿Qué fue lo que pudo haber ocurrido? Según se escuchaba por ahí, alguien estaba quemando lo que es basura, bastante cerca de este espacio. Fue ahí donde se produjo el incendio, declarado. Según Gregorio Méndez, propietario del taller mecánico, las pérdidas materiales se cuantifican en 50 mil quetzales. Vecinos del sector relatan los hechos. Sí, yo soy vecino del sector, tengo alquilo aquí para guardar mi camioneta y me llegaron a avisar de que había un incendio. Yo siempre me asusté, pues, porque yo dije, ya se terminó el carro, pero tranquilamente me vine a ver y no sucedió nada porque está un poco lejos. De verdad, está como de unos 40 metros tal vez de distancia y ahí ya no llegaron las llamas, ¿verdad? Solo fue aquí en este sector del taller del señalco. ¿Sabe qué pudo haber ocurrido aquí? Pues yo creo por los díceres que basura estaban quemando hoy. De plano no pudieron controlar la basura, sino que se extendió el fuego, ¿verdad? Bueno, eso arde rapidísimo y eso es peligroso, pues. Al hecho, algunos elementos bomberiles sufrieron varios daños al momento de sofocar el siniestro, en el cual se trabajó por alrededor de media hora. Reportan Walmer Navarro, Vilmer Fuentes y Alejandro Orozco.